Bien, vamos a intentarlo, Chedo, otra vez, entonces. Ok, ok, vamos al centro. ¿Cómo es el plan? ¿Tú vas al centro y yo voy al centro? Las dos al centro, intenta coger lo que puedas. Si ves que hay una guerra ahí dentro, te sales y vas hacia atrás. Listo. Vale, eres un ninja. Vas, coges y te vas. Listo. Vas, voy. No, no, o sea, no, 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 espérate, o sea, agarrar, agarrar, mamu, agarrar. Vale, ya entendí el plan. Voy, cojo y me voy. Tipo de mujeres. No.